La filosofía, mis cuervitos, no solo nos ayuda a ver el mundo de forma diferente, sino que también puede cambiar cómo interactuamos con él. El pensamiento crítico y las herramientas que nos proporciona la filosofía nos ayudan a tomar decisiones meditadas. En primer lugar, sirve para entender fenómenos de la vida social, política y económica para los que la ciencia no tiene una respuesta clara. En segundo lugar, permite tomar distancia de la realidad que, para someterla a examen a crítica y pensar, qué puede hacer uno, cómo puede ejercer su libertad y responsabilidad. Libertades básicas e iguales para todos los ciudadanos, como la libertad de expresión y de religión social y económica. Bien, mis cuervitos, ahora prosigamos con nuestra triada del día de hoy, iniciando con nuestra respiración para contactarnos. Y allá vamos con el paje de copas, la rueda de la fortuna y la templanza. En la base de la baraja tenemos a la reina de pentáculos. Con esta reina, en nuestra triada, podemos definir como positivo los mensajes y nuestro futuro a venir, actuando con mesura y moderación. Empezamos con el paje de copa. Nos marca que, lo que se refiere a tu mundo interior, emociones y sentimientos, esperar con paciencia el éxito en tus asuntos sentimentales, de esta manera obteniendo estabilidad emocional. Representa una especie de comienzo o renovación de cualquier proceso novedoso, ya sea existencial o creativo, no exento de ciertos riesgos. La inspiración te sorprenderá, pues llegará a ti en el ámbito de lo inconsciente y el espíritu, y a menudo de una manera que no entendemos. Es probable, mi cuervis, que atravieses una etapa de mucha intuición, con toda clase de sincronías y encuentros, que de ninguna manera serán casuales, sueños proféticos o inspiradores, que te revelen en alguna manera el camino a seguir y te guíen y te impulsen a llevarlo al cabo. Aprovecha tu racha. La rueda de la fortuna Excelente arcano mayor, te da la tranquilidad de acción, pues te dará dos significados muy concretos y contrapuestos, ya sea en cualquier posición de esta triada. Siempre son positivos y tendrás más material de acción. Se relaciona con el planeta Júpiter, con el número 10, con el signo astrológico de Capricornio, con el elemento Tierra y con el otoño. Con lo que respecta a la numerología, el 10 es igual a 1 más 2 más 3 más 4, en su totalidad del cosmos. Ya que uno es Dios, dos la materia, tres es el mundo físico y el cuatro es la reproducción. Las alas que miras en la baraja representan la estabilidad en medio del movimiento y el cambio. En el centro se miran las letras hebreas y HVH, el nombre impronunciable de Dios. En fin, representa la buena suerte, el karma, los ciclos de la vida, el destino, un punto de inflexión, cambios venideros significativos. La carta de la templanza representa la concordia, la espiritualidad y la mentalidad positiva, además de los valores más elevados, que lo material implica también elevación y captación del bien. El término templanza es una cualidad humana que consiste en actuar o hablar de forma cautelosa y justa, con sobriedad, con moderación o continencia, para evitar daños, dificultades e inconvenientes. La templanza requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. Igual que para Aristóteles, la templanza tiene un sentido general como sinónimo de virtud y un sentido especial o propio. Es aquella virtud que modera el disfrute de los máximos placeres, de los placeres más vehementes o atrayentes, que son los placeres del tacto, bebida, comida y placeres venerios. Tienes tu equilibrio albedrío para definir la templanza. Las consideraciones especiales, todos los asuntos de tu vida, mi cuervis, marchan bien, así que continuarán igualmente. Debes agradecer a la mujer que te está ofreciendo ayuda en ciertos asuntos de negocios, pero sin perder la confianza en ti mismo o en ti misma y solo confiar en las percepciones de ella. Ahora mis cuervis, nos dirigimos a Angelópolis, la triada de haces. Nos tienen noticias para continuar con la actitud positiva. Yo agradezco a los cuervitos que me siguen y apoyan. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.